¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar la cubeta de Pixar del Cine Azul que había salido hace un par de semanas pero no había tenido la oportunidad de comprarla y al fin fui al Cine Azul a ver si tenían un producto nuevo pero no, solo esta cubeta que la verdad está muy muy chida vean, vamos a comenzar con eso que dice Pixar, la historia una odisea de memorias, está al Cine Azul y ahí vemos películas como Toy Story 2, bueno personajes está Morrilla, no me acuerdo como se llama puede ser la en Toy Story 2 Monster Sing, Cars, Wall-E un gran dinosaurio intensamente la de Up, Toy Story Bichos, Monster Sing Buscando a Dory, Los Increíbles un gran dinosaurio Valiente, Bichos, Monsters University Ratatouille, que no he visto Ratatouille Buscando a Nemo Los Increíbles, Toy Story 3 Up, Wall-E los marcianillos esos de Toy Story también intensamente, este creo que es el de aviones o tal vez otro personaje de Cars 2 tampoco he visto Cars 2 de aquí abajo pues normal ahí no se cansa leer nada y pues dentro pues ahí tienen los palomitos todavía ¿no? ahí las divididas las chidas y pues la verdad es una cubeta bastante pequeña vean como todas las del Cine Azul con una mano la puedes sostener así está comparándola con la cubeta del Cine Rojo que viendo la cubeta del Cine Rojo es como más este, baja pero de de lo ancho pues sí está un poco más grande chequen y esta es como la tamaño grande de las dos cadenas y esta pues vendrá siendo la tamaño Jumbo se ve luego luego como el cambio vean la puedes afachurrar pero pues es más difícil obviamente con palomitas dentro no la puedes agarrar bien pero aún así me gustan los productos del Cine Azul aunque están un poco más pequeños pero aún así están chidillos se ven de calidad y esta cubeta sin duda alguna merece estar en la colección de ahí está Pizza así que creo que eso ha sido todo ya saben dejen su like compartan suscríbanse que abajo les dejo en nuestras redes sociales comenten si ya tienen esta cubeta si la van a comprar si no la habían visto no sé está chido ¿no? que saquen esto como para un aguante ya casi que ya casi dos meses sin productos no sé qué voy a hacer de mi vida pero creo que eso ha sido todo nos vemos a la próxima chau 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 ¡Gracias!